Puede que no tenga una gran relevancia en tanto que no hay una gran cosa en juego Pero es evidente que subyace un importante componente de pasión y de orgullo La gente no para de cantar y vitorear desde las gradas Y eso compone una banda sonora perfecta para una ocasión como esta ¡Busca el remate! ¡Gol! ¡Vaya golazo espectacular! ¡Y esto ya despega! ¡Pues seguro que no podéis imaginar su inicial!